Este es nuestro segundo o tercer día de actividades en la Cátedra Jorge Manzano. Iniciamos el día martes en la tarde con una inauguración, por eso digo segundo día de alguna manera, porque en realidad el día de ayer fue el inicio de las actividades de la jornada larga. Y bueno, hemos tenido de todo. El tema de este año es Ecos del Mal. La Cátedra Jorge Manzano está dentro del Centro Universitario Ignaciano, el CUI, pero es un esfuerzo interdepartamental. Convivimos con el DPH, con la biblioteca y con otros espacios. Y bueno, así también con filosofía. Es particularmente importante para la Cátedra contar con esta relación y el apoyo del Departamento de Filosofía, que además fue donde Jorge Manzano estuvo dando clases antes, durante aquí en el ITESO, pero desde antes que estuviera filosofía aquí en el ITESO, en el Instituto Libre de Filosofía. Pues bien, digo esto porque nuestro ponente del día de hoy, Rubén Corona, sacerdote jesuita, director del Departamento de Filosofía, es el que nos va a platicar un poco en torno a esta noción del mal como misterio y no como problema, desde una perspectiva de la filosofía. Un poco la dinámica es que vamos a escuchar a Rubén lo que traiga preparado y terminado eso, pues si hay alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario, pues dialogamos con las personas que estamos aquí. Recordarles que terminando esta conferencia tenemos todavía una actividad más, que es la proyección del Decálogo 1 de Kiepslovski, aquí con nuestro compañero Bernardo del Departamento de Formación Humana, y bueno, va a estar muy interesante también para que se queden. Bien, pues Rubén, son todos tuyos, adelante y te escuchamos. Muchas gracias, y gracias por la invitación. He de admitir que con este formato, la cuarta pared sí se hace real, bastante real. Yo no los veo, pero pues eso ya me quita un poco la timidez. Bueno, voy a tratar de hacer una aproximación filosófica al misterio del mal. Y vamos a ver qué resulta de eso, porque está, bueno, la traté de abordar de diversas maneras, de diversos modos, y bueno, de lo que resulte aquí podemos discutir después. No sé si el título de la inauguración de la Semana de la Cátedra Jorge Manzano sea todo lo manzanesca que la situación requeriría. El mal como misterio, no como problema, parece demasiado prometedor. Si podemos decir que el mal no es un problema, parecería que nos podemos desentender de él. Si no hay un problema del mal, si no, el problema del mal, ¿cuál es? Pues ninguno, ¿no? Y decimos que el mal no es un problema, paradójicamente, yo creo que haríamos las delicias de Jorge Manzano, ¿no? Quedaría la puerta abierta a todas las respuestas, ambigüedades, sofismas, equívocos y demás cosas sobre el misterio del mal, que podría dar pie a desmitificar a algunos de nuestros sobreentendidos sobre la cuestión, pero que, sobre todo, nos dejaría mucho más confundidos que al inicio, ¿no? Aclaro, no es que a Jorge le gustara ser poco claro en el terreno de la filosofía, pero quienes lo conocimos sabemos que le gustaba, como él decía, despistar al enemigo, ¿no? Bueno, entiéndase bien, si decimos que el mal no es un problema, es porque queremos enfatizar que el mal es un misterio. La distinción entre misterio y problema tiene su origen en la filosofía de Gabriel Marcel, ¿no? Este pensador francés afirmaba que el vaciamiento del mundo tiene que ver con el hecho de haber reducido todo a problemas, sin respetar la existencia del misterio. Desde nuestra manera de ubicar las cosas y plantearlas, nos hemos sumergido en una especie de funcionalización total de la vida humana que pretende resolver las preguntas simplemente como problemas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Un problema es algo que tengo ante mí, que obstaculiza mi marcha y no me permite llegar a un lugar, una finalidad, por ejemplo, un objetivo. El misterio, al contrario, es algo que no puedo tener claro si está ante mí. Es más, el propio Marcel afirma que sus categorías filosóficas dejan de tener completa validez ante la presencia del misterio. Cito. El problema es algo que se encuentra que obstaculiza el camino, se halla enteramente ante mí. En cambio, el misterio es algo en lo que me hallo comprometido, a cuya esencia pertenece, por consiguiente, no estar enteramente ante mí. Es como si en esta zona la distinción entre en mí y ante mí perdiera su significación. Si abordamos esta distinción de manera más lineal, un problema pide una solución. Un misterio, en cambio, no puede tenerla. Pero el misterio pide que nos ocupemos de él, aunque no seamos capaces de solucionarlo o de resolverlo. Es más, muchas veces nos encontramos con que ni siquiera podemos plantearlo adecuadamente. El racionalismo lineal de nuestra época considera que los acontecimientos que irrumpen en el curso de la existencia, como el nacimiento, el amor, la muerte, etc., como cosas que son así, aquello que Marcel llamaba lo enteramente natural. Esta manera de abordar este tipo de acontecimientos, como lo enteramente natural, dejaba insatisfecho a Gabriel Marcel por su poco rigor intelectual. Para él lo correcto sería justamente salir del racionalismo cientificista y abrirse a otros tipos de racionalidad. En estos minutos de conferencia, que al parecer no van a ser pocos, pero bueno, voy a tratar de ir más o menos ágilmente, voy a tratar de hacer algo así como lo que pide Marcel para el misterio. Vamos a abordar la cuestión del mal desde distintas racionalidades y modos de pensar. También desde diferentes sistemas conceptuales. Vamos a tratar de ver si hay movimientos en los distintos sistemas de pensamiento respecto del mal y tal vez ver cómo vamos hoy día con ello. Si pudiera lo trataría como una situación límite. Ese concepto formulado por otro filósofo existencialista, Carl Jaspers, que definía estas situaciones como momentos de la existencia que empujan a las personas más allá de sus límites y comprensión y tolerancia. En palabras de Jaspers, situaciones de las que no podemos salir y que no podemos alterar. El mal no es una situación existencial, pero podemos tener este concepto en mente para caminar a otro punto de vista. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué hablar del mal? Sobre todo, podríamos preguntarnos, ¿por qué resulta tan difícil de definir? Podemos afirmar en primer lugar que hay una multitud de experiencias que sobreponemos al concepto de mal. En ese sentido, vamos bastante mal con la definición. Desde las catástrofes naturales, los accidentes, hasta los complots, las olas de violencia, etc. Tenemos una gama bastante vasta de acciones que podemos poner bajo la categoría de mal. Y aunque podemos considerar que la experiencia personal del mal despierta nuestra conciencia sobre esta realidad, no siempre podemos tipificarla. Paul Ricoeur señala que el mal es el punto crítico de todo pensamiento filosófico. Si puede comprenderlo, es su éxito más rotundo. Pero el mal que ha sido comprendido ya no es el mal, porque ha dejado de ser absurdo, escandaloso, fuera de toda ley y de toda razón. Y en cambio, si no lo comprende, entonces la filosofía es la que ya no es filosofía. Si es que la filosofía debiera al menos erigirse en un sistema. La pregunta sería, ¿cómo la filosofía puede pensar el mal? Es decir, aquello que más frontalmente se opone a todo sistema, y aquello que más frontalmente se resiste a ser pensado. ¿Cómo podemos ser lógicos y racionales cuando nuestra propia existencia del mal nos dice que es arbitrario y absurdo? Podemos al menos admirarnos de esta situación, en la cual el ser humano se encuentra confrontado a la vivencia del mal antes de poderlo pensar. Y es que la vivencia del mal no necesita de ninguna mediación reflexiva. Podemos tomar, por ejemplo, la experiencia del sufrimiento. El enfermo que sufre no tiene dudas sobre la esencia del mal que lo aqueja. Que aparece ante él como absurdo, inútil e incluso puede parecer injusto. ¿Cómo dar cuenta de esta contradicción al menos aparente entra en nuestra incapacidad primera para comprender intelectualmente la esencia del mal? Pero por otra parte, esta seguridad casi infalible, con la cual damos cuenta en nuestra existencia cotidiana de las experiencias que calificamos como surgidas y derivadas del mal. Escribe Paul Ricker, cito, lo que constituye todo el enigma del mal es lo que colocamos en un mismo término, al menos en la tradición del occidente judeocristiano, fenómenos tan distintos a primera vista como el pecado, el sufrimiento y la muerte. Incluso se puede decir que sólo en la medida en que el sufrimiento es tomado constantemente como término de referencia, que la pregunta por el mal se distingue del pecado y la culpabilidad. Así, antes de decir que en los fenómenos del mal cometido y el mal sufrido se apunta en la dirección enigmática de una profundidad común, hay que insistir en su disparidad del principio. Fin de la cita. Podemos profundizar en algunas maneras de considerar el origen y la esencia del mal. Si buscamos guías de acción, si nos interesa poder atenuar el efecto o los efectos del mal, tendríamos que retomarlo en su esencia y en lo que dentro de la tradición filosófica ha sido identificado como la esencia del mal. Podemos empezar, entonces, con las elaboraciones míticas. Todas las culturas, en mitos, todos hemos leído sobre orígenes del mundo y sobre orígenes de las cosas. Y en esto, pues, hay muchísimos relatos que tienen y que toman en cuenta también el surgimiento del mal. Me parece que podemos comenzar, entonces, diciendo que la intuición del mal es indisociable de toda concepción que el hombre se hace de sí mismo y del mundo. Y junto con ello, preguntarnos, ¿el mal existe? ¿A qué se debe que existe el mal? ¿Cuáles son sus justificaciones? Desde tiempos antiguos, el mal se ha percibido como una aberración, algo que no debería existir. El ser humano no es aquel que estaba destinado a ser, sino un ser caído, definido así por las religiones y por la mitología. Ricoeur afirma que, cito, El mito quiere tocar el enigma de la existencia humana, es decir, la discordia entre su realidad fundamental o primigenia, su estado de inocencia, estatus, criatura, ser esencial, y la modalidad actual del hombre, en tanto que manchado, pecador, culpable. El mito da cuenta de este pasaje por medio del relato. Fin de la cita. Para Ricoeur, la intuición arcaica del mal se puede resumir en dos rasgos fundamentales. Uno objetivo y otro subjetivo. Hay algo objetivo que infecta, y un miedo subjetivo que anticipa la descarga de la cólera vengativa de la prohibición. Estos dos elementos se encuentran siempre presentes en la mitología. Podemos decir que, desde los orígenes, antes de toda elaboración mítica, el ser humano ha integrado al orden del mundo la intuición inicial del mal, que tiene forma de fatalidad primigenia. Es decir, el mal es una especie de a priori constitutivo de la representación que se hace el ser humano del mundo. Podemos decir que el bien es un principio de orden, lo contrario al mal, que es una especie de desorden. La mancha es un atentado al orden que se define como una red de prohibiciones. Sin embargo, no podemos inferir una regla única para la dinámica que anima a la mitología, o una plantilla que nos permite interpretar toda la mitología. Ricoeur describe la oposición fundamental en la simbólica del mal. Por una parte, están los mitos que relacionan el origen del mal con una catástrofe o un conflicto originario anteriores a los humanos. Por otro, los mitos que relacionan el origen del mal con el ser humano. Bueno, pero esta parte mítica, esta parte mítica que tiene que ver con lo originario, no es todo. También hay una visión mítica, pero que está asociada a la tragedia. Esta visión trágica del mal está relacionada con el primero de los dos esquemas descritos por Ricoeur que atañen a lo que ha llamado esquema de exterioridad. Los héroes trágicos de la mitología están confrontados a un mal que los supera y los excede en sus propias posibilidades de acción. En los griegos, por ejemplo, las cosas suceden como si la tragedia expresara la impotencia fundamental del ser humano de estar a la medida de su destino. Esta impotencia se confirma con sus errores y la desproporción en la cual puede caer en cada momento. En los mitos y relatos hay una sensación de inseguridad dominante que manifiesta la intuición según la cual los mortales no son más que juguetes en manos de los dioses. Según Eric Dodds, voy a citar, la idea es que los dioses tienen un disgusto de todo éxito y de toda felicidad que podrían elevar a tal mortal más allá de su estado, atentando así contra las prerrogativas divinas. Fin de la cita. Los celos divinos constituyen una creencia griega muy antigua y aunque puede ser una fuente de moralidad, ello no cambia nada en lo que significa para los mortales. Todavía escribe Dodds, entre la ofensa primitiva que constituye un éxito demasiado grande por una parte y su castigo por la divinidad envidiosa por otra, se introduce un canon moral. Se cree que el éxito es productor de coros, es decir, una suficiencia humana del que tiene demasiado éxito y que éste a su vez produce la hubris, la arrogancia en palabras y actos e incluso en pensamientos. El castigo divino se invoca en este ciclo, en este ciclo de coros a hubris. Cada triunfo suscita culpabilidad por lo que parece peligroso ser demasiado feliz. Si a alguien le suena. Otra de las características de esta visión del mal es la ignorancia en la que se hace entrar al héroe trágico. La esencia de lo trágico muchas veces se encuentra en la unilateralidad de la posición del héroe. El punto de vista del héroe es el de quien sufre la arbitrariedad de los actos divinos de castigo que superan la impotencia de los actos mortales. En este sentido, el origen de la tragedia está en la envidia divina. La tragedia no es más que la puesta en escena de la existencia del mal y de la manera como inevitablemente ataca nuestras vidas. Haga lo que haga el héroe, está condenado a padecer la desgracia y a asumir el peso de la falta que le ha sido impuesta por el destino frente al cual permanece ciego. Entonces, fíjense aquí, lo trágico no es un elemento estético, sino, como afirma Max Scheller, un elemento constitutivo del universo. La experiencia trágica está constituida por una tonalidad de tristeza que envía a una dimensión patética del afecto, al sentimiento de impotencia que vive el sujeto o el héroe, frente a lo inexorable de su destino. Y, sin embargo, la culpabilidad se puede describir de una manera ambigua. Puesto que lo trágico se sitúa más allá de la libertad humana, la culpabilidad será incompatible con la experiencia de lo trágico, no así la impotencia ni la tristeza. Lo trágico sería la aceptación de la imposibilidad de darle a la experiencia del mal un origen definido. Hay siempre una dimensión enigmática que tiene que ver con una experiencia de injusticia e iniquidad radical. En cierto sentido, la falta que describe esta visión trágica del mal es inasignable. No se puede imputar. Ya habíamos hablado de la ignorancia del héroe trágico y de lo forzoso del destino. Así pues, según se muestran los mitos trágicos, el mal es inevitable, inescrutable e irremediable. Lo esencial de la visión trágica es que en la naturaleza y en el fondo oscuro de la humanidad existen fuerzas ocultas que son capaces de destruir al ser humano, llevándolo a todas las formas de exceso y desmesura. causalidad humana y causalidad divina están indisolublemente mezcladas en la visión trágica. Y esto puede ser la expresión de fuerzas difíciles de conocer que interfieren en las decisiones sensatas que quisiéramos tener como seres humanos. Algo así como el concepto de acracía de Aristóteles, la interferencia de los apetitos en la toma de decisiones prácticas. sin embargo el universo trágico es más complejo. No lleva la responsabilidad al ámbito de lo individual como sí parece hacerlo Aristóteles, sino que pone un énfasis en un tipo de locura que los dioses infunden en las personas y que marchan de la mano de la ignorancia, la ceguera, la falta de sensatez, aunque también son causalidades y accidentes que escapan a la responsabilidad individual. Podemos seguir con esto, ¿no? Ciertamente en la parte mítica tenemos una manera o ya vimos aquí dos maneras de ver la parte del mal, ¿no? Una una digamoslo así, ligada a la creación y la otra ligada a lo trágico de la vida o al sentimiento trágico de la vida. Hubo otros o otros pensadores que digamos que teorizaron de manera distinta esta cuestión del mal. Voy a dar un pequeño salto o un gran salto, ¿no? Y voy a empezar con dos filósofos que ponen el problema del mal dentro de la voluntad humana. El primero de ellos es San Agustín, ¿no? Podemos decir que el universo del judaísmo está un poco alejado del mal como tragedia. En el libro de Job, el carácter escandaloso del mal se trata sobre todo del mal padecido más que del mal cometido. El mal es padecido por un inocente. Sin embargo, el cristianismo nutrido del judaísmo y de la filosofía griega dialoga más bien con la agnosis y con el maimiquismo. De alguna manera, la agnosis afirma la existencia de dos principios, uno bueno y otro malo, que de alguna manera se enfrentan en el mundo. El conocimiento, es decir, la agnosis, considerado como la única salida de esta dualidad de la que el ser humano es prisionero a causa de su propio cuerpo. El mal es cuerpo, materia e ignorancia para los gnósticos. Para los gnósticos, el mal es una realidad en y por sí misma. En palabras de Paul Ricoeur, cito, el mal es para ella una realidad cuasi física que reviste al hombre desde el exterior. El mal está fuera, es cuerpo, es cosa, es mundo y el alma ha caído dentro de esa exterioridad del mal que lo provee de una representación de algo, una sustancia que infecta por contagio. Es curioso que muchos tienen la opinión de que el cristianismo tiene un problema, un problema con la materia, un problema con lo material, con el cuerpo, etcétera, pero lo que vemos aquí es justamente lo contrario. Quienes tienen el problema son otros y el cristianismo de alguna manera trata de remediar este problema que hay con lo material del mal o con la objetivación del mal. Hay muchas consecuencias para la teología comenzando por la negación del monoteísmo. El gran problema es este, Dios no puede ser bueno y permitir el mal porque o no es bueno o no es Dios. La solución gnóstica es poner dos principios entre los cuales está la humanidad, pero proponer un principio malo junto a otro bueno quiere decir que hay dos, que hay cosas en el mundo que son malas, la materia, los cuerpos, la oscuridad, la ignorancia, etcétera, serían manifestaciones de este principio malo. Evidentemente esto es inaceptable para el cristianismo. Según Ricoeur, y cito, es una cita larga, en contra de esta agnosis del mal que los padres griegos y latinos con sorprendente unanimidad repitieron, el mal no es de naturaleza, el mal no es algo, el mal no es materia ni sustancia, no es mundo, el mal no es algo en sí, es nuestro, lo que hay que rechazar no es solamente la respuesta a la pregunta, sino la pregunta misma, no puedo responder malum ese, el mal es, porque no puedo preguntar quid malum, es decir, qué es el mal, sino solamente un de malum fachamos, es decir, de dónde viene que hagamos el mal, el mal no es ser, sino hacer, fin de la cita de Ricard, uno de los padres que más y mejor se debatió con esta pregunta fue San Agustín, su novedad reside en el hecho de conjuntar la concepción del mal como defecto, al mismo tiempo que una filosofía del libre arbitrio y de la libre voluntad humana. A la pregunta ¿por qué peca el ser humano? San Agustín responde con referencia a la voluntad. En este sentido, es legítimo hacer de San Agustín el primer filósofo de la voluntad, tal como lo afirma Anna Arendt. Para San Agustín, la fuerza de la voluntad es la misma que la del espíritu, puesto que para él la voluntad es quien anima el conjunto de facultades del espíritu. Así que no hay algo separado, por eso afirma a la manera estoica la omnipotencia del espíritu. Afirma no hay nada que vuelva al espíritu esclavo de sus deseos perversos, sino su propia voluntad. Esta tesis de la omnipotencia de la voluntad busca extender la idea de la no sustancialidad del mal, es decir, el mal no está en la naturaleza, y el vicio es lo que la daña. El vicio nuestro evidentemente. Si determinamos la esencia misma del mal, Agustín se refiere a él como privación de ser, es decir, el mal no es. Dios es creador de todo lo que existe, pero el mal lo concibe San Agustín como privación. en en efecto, Dios es el autor de todo lo creado, pero la privación, es decir, el mal, no podría tocar a Dios porque es naturaleza primera. Si Dios es el bien soberano y los mismos maniqueos aceptan que su naturaleza es simple, entonces la privación de ser o el mal no lo afecta puesto que su simplicidad impide la separación, esta separación que nosotros llamamos corrupción. ¿Qué es aquello que daña el mal? Lo compuesto y segundo, es decir, todo aquello que es, pero por participación de la esencia primera y simple. El mal puede dañar a todo aquello que es relativo, pero de ninguna manera lo absoluto. Dice San Agustín, Dios no es el autor de la carencia, puesto que Dios es el autor de lo que existe. Y si puedo decir y si puedo decir de las esencias, se puede ver lo que llamamos mal, en verdad no se nombra así como mal a una esencia, sino a una privación. La distinción de Agustín entre creación y generación ayuda a terminar de separarse del maniqueísmo. Las cosas creadas por Dios ex nihilo, por lo cual no comparten con él la misma esencia. Existe una participación de las cosas de la naturaleza de Dios, pero ello no quiere decir que al ser dañadas por el mal, una parte de la naturaleza divina quede dañada. El alma no es parcela de Dios, porque no fue engendrada por él, sino creada por él. Si bien el alma puede mancharse por el pecado, la sustancia divina no queda manchada por él. Dios no es el origen del mal, puesto que no introduce la carencia en lo creado. El mal daña la creación, pero surge del pecado, que es una decisión de la voluntad. Para San Agustín, la decisión de pecar es la decisión de apartarse de los mandamientos de Dios. Pero además, San Agustín introduce una dinámica en el pecado. No se trata simplemente de un acto, sino que introduce una tendencia y engendra el hábito de pecar. Así nos vamos volviendo esclavos del pecado. Pero ¿de dónde viene la decisión de pecar? Puede no existir una causa como tal. San Agustín habla de un extravío de la voluntad que se da porque el alma alberga una representación errónea que produce la falta. Hay un engaño introducido por el error. El comienzo del pecado para San Agustín es el orgullo que se deja cautivar por su propia representación narcisista de ser un alma razonable y se prefiere a sí mismo sobre Dios. Una especie de ego metafísico, qué chido. Con San Agustín el mal queda en el ámbito de la capacidad humana dentro de la dimensión moral. Ya no se trata de la naturaleza ni de la misteriosa y violenta voluntad de Dios como en los relatos míticos. Hay al contrario, perdón, al contrario, el mal es aquello que la voluntad humana, perversa y equivocada, introduce en el mundo. Voy a exponer un último filósofo. Es interesante. Kant, igual que con San Agustín, Kant sustituye la pregunta por el origen del mal, la pregunta por saber por qué hacemos el mal. Su filosofía atribuye una importancia decisiva a la voluntad. En la obra Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres, Kant afirma no es posible pensar nada del mundo ni después de todo tampoco fuera del mundo que pueda ser tenido por bueno sin restricción alguna salvo una buena voluntad. ¿Por qué puede tenerse esta voluntad por buena? Porque se deja determinar por la razón más que por inclinaciones sensibles. El valor de una acción le viene no de su finalidad sino de la máxima según la cual ha tomado la determinación de actuar. Es decir, a Kant, si esto fuera tiro al blanco, a Kant no le interesa tanto dónde pegamos, sino cómo apuntamos. En cómo apuntamos va a estar todo el análisis o la mayor parte del análisis de la filosofía de Kant. según Kant hay una exigencia de universalidad para la moral por la cual la racionalidad se vuelve razón práctica. Es el formalismo de la moral kantiana. La exigencia de universalidad se vuelve la regla formal de lo moral, a la cual deben someterse sus máximas, es decir, los principios objetivos que inspiran sus acciones. Dicho formalismo implica una especie de rigorismo. La esfera de la sensibilidad queda excluida de la determinación de la acción moral. Puesto que el deseo es patológico, es decir, es puro padecimiento, se opone al imperativo categórico. Tenemos dos tipos de imperativos para determinar las acciones morales. El primero es el imperativo categórico. Se trata del imperativo que representa una acción como necesaria objetivamente. Para Kant sólo la acción completamente racional entraña en sí misma la necesidad incondicionada y objetiva de su ejecución. Es decir, debes tal porque debes. Punto. Por otro lado, tenemos el imperativo hipotético que representa la necesidad práctica de una acción posible, considerado como medio para llegar a un fin si se quiere. es decir, si quieres tal cosa, debes tal otra cosa. Pero aquí ya no es el deber por el deber, sino por el querer. Para Kant, el mal consiste en la inversión del orden de la razón práctica, es decir, la sumisión de la razón a la sensibilidad y a las inclinaciones naturales. El mal está menos ligado al contenido de la acción que a la relación de subordinación que se instala entre los móviles y los motivos de la máxima de acción. El móvil está constituido por un fin subjetivo y emanado de la sensibilidad, algo que tiene valor para mí y no se puede imponer a otro. Mientras que el motivo constituye una parte objetiva de la voluntad y constituye una finalidad objetiva, necesaria y universal, válido para todo ser razonable. Entonces, si se fijan, el problema de la inversión está en poner primero los móviles que son subjetivos antes que los motivos que son objetivos. El mal realiza una inversión de este orden que deriva en una perversión. La maldad o la corrupción del corazón humano consiste en la inclinación del libre arbitrio a instalar máximas de acción que no toman en cuenta los motivos objetivos de la acción o que los ponen en último lugar. Esta mentalidad está pervertida en su raíz misma y es lo que Kant llama el mal radical y por esta razón se toma como mala. Y es justo aquí donde podemos ver la afirmación de la libertad humana. Escribe Paul Ricoeur, cito, afirmar la libertad es tomar sobre sí el origen del mal. A través de esta proposición se puede conformar un nexo muy estrecho entre mal y libertad, por lo que estos dos términos se implican mutuamente. El mal tiene un significado porque es obra de la libertad. Yo soy el autor del mal. Así, repudio como testigo al argumento que el mal existe como sustancia o es algo natural que tiene estatus de cosa observable por un espectador externo. Continúa Ricoeur, en términos kantianos, el mal es la inversión de la relación entre el móvil y la ley en el interior de la máxima de mi acción. Si llamo máxima al enunciado práctico a lo que proyecto hacer, el mal no es nada en sí, ni en la naturaleza, ni en la conciencia, sino sólo en una relación invertida. Una relación no es una cosa, y es una relación invertida con relación al orden de preferencia de subordinación indicada por la obligación. La inversión se entiende con referencia a la obligación y con esta referencia a la libertad, ya que sólo un ser libre y razonable puede sentirse obligado a obedecer la ley moral. No podemos encontrar en Kant ni un origen natural del mal, pero tampoco una malignidad humana que estaría a la base del mal. Se trata, como dijimos, de la inversión de una relación al momento de construir la máxima de acción. Kant tampoco culpabiliza a la sensibilidad o a la inclinación por el placer como principio del mal. Sin embargo, no quiere dejar la responsabilidad del mal fuera del ámbito de lo humano. Tenemos inclinaciones derivadas del orden sensible que nos llevan al mal radical y de estas inclinaciones somos responsables. la falta es imputable y debe serlo siempre al sujeto que la comete. Así, Kant niega que pueda existir una criatura diabólica, alguien cuya razón sea necesariamente maligna, porque en este caso no sería imputable de sus acciones. Es decir, se trataría de un ser que no es libre y que por lo tanto no es responsable. Hay que decir que la libertad en Kant es tal identificar una acción mala por circunstancias anteriores. Estima que toda persona en una situación determinada actúa mal, pero no puede reivindicar que circunstancias anteriores lo llevaron a algo, porque la determinación libre de la voluntad es casi absoluta. Para los que estudian filosofía pueden ir a checar también por ejemplo las antinomias de la razón, en una, creo que es la tercera antinomia, es donde Kant afirma la posibilidad de que una acción libre pueda introducir una novedad o pueda salir de la causalidad. Así las acciones de una persona deben ser juzgadas como un uso original de su libre arbitrio, es decir, el mal no es más que un mal uso de la libertad. Distinto de San Agustín lo acabamos de ver, San Agustín va ligando las faltas cometidas o los pecados, a una tendencia a pecar. En Kant parecería como si el momento en que ejecutamos una acción libre fuera completamente libre. Yo creo que ambas son verdad. Ambas son verdad. Al final Kant dirá que el orden del mal está en la inclinación humana al mal, de la cual puede ser tenido culpable y que corrompe el fundamento de las máximas de acción moral. El mal es radical porque no es la causa de esta o aquella mala acción particular, sino el fundamento inherente al sujeto de todas las máximas morales malas. ¿Qué podemos decir en conclusión? Si es que podemos concluir algo. Fíjense cómo de este recorrido, al parecer un poco disparatado con varias teorías sobre el mal y el origen del mal, hay bastantes más teorías y se les antoja. Nos alcanzaría para entretenernos en un curso completo. Creo que de todos modos podemos pensar algunas cosas y tomar algunas conclusiones a partir de esta revisión de la historia de filosofía. ¿Qué hacer con el mal? Lo primero que hay que notar de este recorrido es que la experiencia del mal es algo que se impone. Pareciera que se trata de una cuestión externa puesto que se impone sin que muchas veces podamos hacer nada al respecto. No podemos hacer nada para remediar la fatalidad, la ignorancia, los defectos de las cosas o los defectos de nuestra voluntad en todo caso. No podemos atender siempre a la racionalidad de nuestras decisiones ni tampoco controlamos la razón por la que no estamos en ello. No sabemos de dónde viene nuestra inclinación por el mal. Esto que afirmaba Kant. Tomar el mal como misterio quiere decir que nos afecta y nos surge a remediarlo de alguna manera. Pero esta fuerza de imposición habla de límites que tendríamos que aceptar de entrada al ocuparnos del mal porque aunque lo experimentamos y lo vivimos en carne propia no siempre sabemos ni identificarlo ni conocerlo. Sin embargo podemos constatar algunas tendencias. En primer lugar el paso del problema del mal de lo físico a lo metafísico y luego al terreno de lo moral. Y esto nos habla de que habría que buscar el misterio del mal mucho más en cuestiones morales que en cuestiones externas. En este sentido parecería que no hemos aprendido yo creo nada de la historia de la filosofía porque abordar el misterio del mal desde cuestiones morales implicaría necesariamente comenzar con un autoexamen que no puede ser ni de índole ideológica ni de índole necesariamente religiosa. Nos hemos acostumbrado a buscar el origen del mal hacia afuera e incluso darle algún tipo de identidad metafísica cuando hablamos del neoliberalismo como la causa de todos los males el neoliberalismo el imperialismo el sistema el comunismo todos estos son enemigos metafísicos hay más pero aquí podemos dejar la lista parece que dos mil años de historia de la filosofía no nos han servido casi nada seguimos patinando en los mismos patrones seguimos haciéndonos enemigos de humo construyendo fetiches y obligando a otros a pagar el precio como sacrificio ofrecido a algún dios extraño alguna fatalidad podemos pensar por ejemplo en los 43 que de ahorita hay una marcha hay una manifestación sobre esto que pasaron de ser víctimas a ser ahora chivos expiatorios culpables del complot etcétera de la oligarquía de todo lo que quieran ustedes poner históricamente ocuparse de resolver en el terreno de la política o de la sociedad el problema del mal solo ha derivado en cacerías de brujas más o menos sofisticadas con resultados más o menos catastróficos pero no ocuparse de él también nos ha dado malos resultados como la gente que lamentaba que nunca se le puso límites a Hitler en Europa antes de la segunda guerra o como ahorita nos estamos lamentando de no ponerles límites a los narcos es decir finalmente no tenemos una respuesta evidente de lo que habría que hacer frente al misterio del mal puesto que no estamos frente a un problema no podemos tomar nuestro deseo de enfrentar al mal como algo que podemos hacer de manera frontal el mal es elusivo nos da la vuelta e incluso nos transforma en victimarios justamente cuando creíamos estarnos ocupando de sus efectos y su perversidad el mal es complejo y no nos deja en posición cómoda ni al momento de pensarlo ni al momento de tratar de hacer un mundo mejor esta reflexión quiere ser simplemente algo que sirva para tratar de ubicar lo tremendamente complejo del tema y a tratar de abordarlo con algo de éxito volteando a ver patrones que pueden ayudar muchas gracias muchas gracias Rubén por esta estimulante reflexión y bueno pues ahora es momento para abrir el micrófono a preguntas reflexiones y cuestiones por el estilo creo que por allá hay una yo voy a estar pasando el micrófono gracias por la charla Rubén voy a plantearte mis dudas en forma de provocación más bien y pues a ver qué me contestas a ver qué se te ocurre lo primero es en la cuestión de San Agustín si el mal viene de la voluntad de las personas parece que el mundo ya estaba completo como en el jardín del Edén y luego la voluntad o la sensibilidad de las personas le añade algo y esto me recuerda mucho a la cosmología de Milton en el paraíso perdido y también de Tolkien cuando está como este orden perfecto que crea Ilúvatar y luego uno de sus ángeles decide hacer su propia melodía y ahí empieza el drama cósmico pero si ese es el caso a mí me parecería que yo estaría muy contento de llamarme amigo de Satanás en el sentido de el mundo estaba completo y luego nos dimos cuenta de que todavía se podía crear más porque bueno o sea nosotros los que estamos aquí conocemos la sustancia del mal y son cosas feas pero solo viéndolo como algo que se le añade a la creación pues suena bastante bien y suena como no sé como alguien que simpatiza con la rebeldía me suena bien y por el otro lado en el aspecto de Kant si el mal viene de la libertad creo que eso tiene que ver con lo que mencionabas al inicio de la conferencia donde el mal sería necesariamente incomprensible y comprenderlo le quitaría lo malo porque cuando Kant define el mal como una cosa que solamente sucede cuando se usa mal la libertad eso me hizo preguntarme algo que tiene que ver con un comentario que hacía Elías el martes sobre los males de la ingeniería social en el sentido de si las ciencias sociales están produciendo explicaciones de por qué la gente hace lo que hace por ejemplo por qué las personas se convierten en criminales o por qué sucede la guerra y esto empieza a atribuir comportamientos que diríamos que no deben existir en el mundo a la causalidad entonces parece que también les están quitando lo malo y los están volviendo parte de la naturaleza de alguna manera y nos quitan un poco o bueno yo siento que le quitan un poco el filo a la espada de San Gabriel en el sentido de pues ya no es algo tan terrible es solo una cosa que pasa porque tiene que pasar entonces esas son como mis dos provocaciones y quiero saber qué piensas de ellas a ver podríamos decir que en San Agustín el pecado o el mal no es algo que se ha añadido por los seres humanos más bien es el fruto de quitar cosas por eso dice que el mal es una es un no ser entonces en sentido estricto no estás añadiendo nada lo que estás añadiendo es corrupción pero la corrupción es dejar de ser dejar de ser no añades nada nuevo sino haces que las cosas se corrompan en este sentido por ejemplo puedes decir que incluso míticamente en el cristianismo la creación no estaba completa no estaba completa ¿por qué? porque efectivamente está abierta a ser completada está abierta a que pongamos cosas pero cosas positivas digámoslo así contra lo positivo yo diría que San Agustín tiene muy poco problema lo que sí dice es que si vamos a hablar del mal hay que hablar de cosas que quitamos y no de cosas que ponemos no de cosas que introducimos no de no de creatividad sino de corrupción y de muerte ese sería el primer matiz que yo diría es eso como para entender de qué hablas San Agustín habla de eso luego lo de Kant efectivamente yo creo que lo que lo que podríamos reprocharle a Kant es que no deja o parece no dejar algo que que haga que la libertad quede quede como expuesta o condicionada ¿no? esto que decíamos el pasado no tiene por qué condicionarte tú en cada momento ¿no? puedes decidir libremente en cada uno de los momentos que tienes ¿no? como si no hubiera como si no hubiera una especie de causalidad entre un momento y otro o como si no estuvieran de alguna manera entrelazados o como si tú no fueras la misma persona ¿sí? eh evidentemente tú no puedes ser el mismo eh antes de haber pisado la cárcel que después de haber salido de la cárcel ¿no? dices tú no pues a ver este no es la misma persona y no es no es la misma libertad tampoco ¿no? Kant lo que va a decir es si haces énfasis en la libertad que tienes sí puedes decidir libremente en cada momento pero es casi como poner entre paréntesis todo lo otro es yo podemos pensar tú y yo podemos pensar que Kant se equivoca y tal vez tal vez es difícil pero sí ¿no? por ahí gracias ¿alguien más? otra mano por allá muchas gracias Rubén por la charla por la ponencia la verdad que nos abres otros escenarios estamos viendo ahorita San Agustín de Ipona en las clases de ética y bueno mucho para reflexionar mencionabas que la parte de la corrupción de la parte de la maldad tiene que ver con la libertad el hacer mal uso de la libertad siguiendo a Sartre Sartre que dice que somos arrojados a este mundo y todavía sustancialmente con la parte de condena de la libertad porque somos seres libres la falta la maldad siempre va a existir en este mundo desde esa visión ¿por qué? porque todo mundo ya que estamos arrojados y hacemos uso de ese concepto tan bonito que es la libertad la pregunta podría ser desde la ética como qué principios o qué fundamentos podrían ayudar a educar a la libertad porque no nacemos tampoco sabiendo ser libres en el simple hecho de acción reacción causa y efecto vamos aprendiendo qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer digo en el marco legal nos van poniendo las pautas de decir esto sí se puede o esto no se puede pero desde la visión desde la ética qué principios crees que nos podrían ayudar a formar en la libertad para tomar las mejores decisiones opciones para poder evitar el mal porque está complejo está pareciera que es algo inherente al propio ser humano ese concepto no sé por ahí si podrías decirnos unas palabras a ver desde Kant yo yo lo 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 pondría como hacer uso de la libertad implica lo voy a poner así implicaría aprender a pensar aprender a pensar y aprender a pensar correctamente puesto que es decir a ponernos cada vez más en contacto con nuestra propia racionalidad y con lo que vemos que podemos o no podemos en Kant según yo esto es algo muy importante porque porque en el hecho de pensar en el hecho de pensar es cuando verdaderamente podemos ejercer nuestra libertad y Kant lo que va a decir en un pequeño ensayo que es la ilustración el problema es que siempre estamos tratando de que nos digan qué hacer bajo el pretexto que sea porque el médico es el médico y sabe todo entonces él me tiene que decir qué tengo que hacer pero yo renuncio a mi capacidad de pensar y confío ciegamente en lo que me dice él en Kant hay una hay una especie de asunción de la propia responsabilidad a través de el hecho de aceptar que para vivir o que para vivir como ser humano en plena libertad hay que decidirse a pensar una de las de las de los fenómenos que halló en el juicio de Eichmann no Hannah Arendt es que lo que decía es esto es muy curioso porque yo puedo decir ella ella dice no este el tipo habla con un montón de frases preconstruidas un montón de frases hechas que son así pero que el tipo no las está pensando y en ese y en ese sentido el personaje monstruoso que está ante ella o que ella considera que hubiera podido ser un personaje completamente monstruoso es alguien que paradójicamente ha renunciado a su capacidad de pensar ahora renuncia a su capacidad de pensar y cita a Kant Eichmann si no lo paradójico de esto y entonces ella se divierte porque dice pero pues el tipo cita a Kant y dice que está haciendo el deber y dice que está haciendo casi cumpliendo el deber por el deber entonces parecería hay algunos que dicen parecería que la máxima por la cual alguien un funcionario del gobierno nazi se decide actuar es una máxima que de entrada no está bien sopesada por ejemplo haz todo como si el Führer te estuviera viendo y estuviera contento con cada una de tus acciones ¿no? ¿y esto es una máxima universal? híjole fuera del régimen lo podemos pensar como obviamente sí ¿no? pero dentro del régimen ¿no? lo que dice Arendt es que justo eso equivale a una especie de renuncia de renuncia del pensamiento ¿no? y simplemente está está actuando como funcionario en ese sentido al final Arendt concluye que el mal en realidad no es como lo no 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 es radical como como lo como lo propone Kant o como lo había propuesto ella antes ¿no? sino que el mal dice es extremo el mal es extremo el mal se agarra de las superficies ¿no? se agarra como un hongo pero no cala no no profundiza porque renuncia a pensar ¿no? sobre Sartre bueno podemos para no no alargar mucho la respuesta podemos pensarlo otro día este yo digo que hay una hay una hay una pretensión también en Sartre en en hablar de una libertad casi total y casi infinita ¿no? que no concuerda con el hecho de estar arrojados a la existencia porque el hecho de estar arrojados quiere decir dos cosas quiere decir que tenemos una dirección ¿no? y que estamos situados en un lado estamos situados en una parte y esa situacionalidad me pregunto yo si no tendría que sopesar ¿qué condiciones le pone a la libertad? es una pregunta por acá muchas gracias Rubén yo yo quisiera que me ayudaras un poco a clarificar cuando estabas hablando como esta parte de Kant acerca de lo que es la moral porque creo que en algún punto mencionas o menciona él que hay como que se va perdiendo este tema de las relaciones como en un nivel moral y no lo pensamos como relaciones metafísicas como que empezamos a hablar de que buscamos como manifestaciones del mal no a nivel de la parte moral sino como buscamos ponerle una carga metafísica a las cosas es decir a veces pienso como justo en otras maneras de ser como las identidades de género como que son diversas y que dentro de lo que es el conservadurismo o alguna persona que no está acostumbrada a eso puede identificarlo como que es algo malo en el sentido de que se crea como una entidad como metafísica de lo que es ser una persona homosexual o una persona como transexual y eso es identificado como algo maligno pero como trasladas eso a lo que es la moral pero primero clarificándome como que entiendes o que se entiende por lo moral porque si no me quedó muy claro digamos que esa parte ya la saqué de lo que estaba diciendo de Kant y cuando digo que nos hacemos un monstruo metafísico justamente de lo que hablaba era de esta tendencia que tenemos por ejemplo de decir la ideología de género la ideología de género entonces es una sustancia que no está en ningún lado por eso digo que es metafísica es algo en sí mismo es algo que actúa y que convierte a la gente en homosexuales de diversa índole entonces se va paseando la ideología de género y va dejando gente desviada a su paso y yo lo juzgo desde pero lo podemos ver exactamente al revés decimos claro es que los conservadores y el conservadurismo así actúa es otro ente metafísico es otro ente metafísico me parece a mí nos ayuda a pensar sí nos ayuda a pensar pero lo que yo digo es que hay una tendencia en ese modo de pensar en construirnos fetiches en atribuirles atribuirle identidad y acciones que no tienen como yo decía la identidad de género actúa no actúa no es algo que actúe son las personas las que actúan va por ahí o sea esa esa pero me refiero a que a veces fetichizando las cosas o fetichizando esta realidad que nos vamos a veces que nos vamos inventando lo único que hacemos es hacer más mal que bien es hacer una cacería de brujas como no sé estos últimos seis años vivimos la cacería de brujas de los los fachos o el fascismo o sí este cómo se llaman los fifís pero podemos decir también este bueno etcétera si me explico esta 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 eso eso me parece a mí que ayuda muy poco ¿sí? siendo que a veces muchas teorías nos ayudan a pensar y sí nos ayuda a pensar ¿no? imaginarnos digámoslo así monstruos de humo en el exterior ¿no? que están haciendo cosas horribles ¿no? eso a lo que menos me ayuda es a pensar ¿alguna otra mano levantada por acá? sí primero que nada Rubén muchas gracias me gustaría compartir un entendimiento acerca de justamente la sesión para ver qué opinas de tú pues de lo que digo más para ayudarme un poquito a clarificar porque me parece que no lo tengo bastante claro en este caso es sobre el ¿sí se escuchó? ah creo que estaba hablando como muy atrás ah entonces me lo acerco un poquito más este repito lo que había dicho o si se alcanzó a escuchar si se escuchó va que va es referente a este a lo kantiano es que decías que el mal es una decisión es el mal uso de la libertad y el entendimiento que yo tengo es el siguiente el mal es obra de la libertad el mal es entonces necesario para el progreso imperativo de la acción pues al actuar estoy haciendo mal a quien no puede actuar en mi lugar al tomar una oportunidad estoy provocando la falta de oportunidades puesto que el mal no es ajeno al humano el mal es la condición de la acción del ser humano me gustaría saber qué piensas al respecto a ver lo que yo dije sobre Kant es más bien que para para es difícil entenderlo pero lo voy a explicar así para Kant nosotros cuando decidimos actuar decidimos actuar por diversos diversos tipos de razones pero para Kant en el principio de la acción se encuentra casi siempre un o se puede encontrar o podemos poner más bien en el principio de la acción un un enunciado que es racional una proposición racional tal cosa no este tal cosa tiene que ser o tiene tiene que hacerse de determinada manera cuando la cuando el enunciado es completamente racional Kant va a decir que ahí estamos actuando según un imperativo categórico es decir una acción que llama a ser cumplida o llama a ser realizada por sí misma qué es lo que qué es lo que garantiza que esa acción sea correcta digamos la razón o su concordancia con lo racional o el hecho de que sea estrictamente racional ¿dónde viene el mal radical para Kant? en que en ese lugar donde debe haber una premisa o debe haber un enunciado racional lo que ponemos es algo que a mí me gusta o no me gusta cosas como por ejemplo pues es que yo pienso así y ya o así soy o esto es lo que más me gusta y bla 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 ¿sí? en ese lugar donde debe haber algo que sea objetivo y racional lo que ponemos es algo subjetivo y poco racional sino más bien de índole afectiva ¿sí? el hecho de hacer eso para Kant es lo que llama el mal radical ¿por qué? porque pervierte una relación que debe haber entre ambos postulados Kant Kant no quiere que neguemos nuestros gustos ni nuestra nada ¿no? no se trata de negarlos se trata de ponerlos en segundo lugar en referencia con algo que previamente en referencia con algo que es racional aquí es el profesor de Kant luego le preguntamos más a él ¿no? yo lo entiendo así ¿sí? entonces la cuestión del mal ¿sí? no es nada más es que es una premisa de la libertad ¿no? es poner o sustituir ¿no? un principio racional que debería de estar a base de cualquiera acción moral ¿sí? eso es lo que Kant considera mal ahora el problema es este dice la sensibilidad ¿no? y los gustos las tendencias personales no son malas ¿no? por eso el problema es de relación no es de que de aquí surge el mal ¿no? aquí está el foco del mal y de aquí surge todo lo malo y ya ya lo tengo identificado no es así es un problema de relación que pervierte la acción moral ¿sí? va por ahí muchas gracias alguna otra mano levantada por acá no los veo a todos bien me encandilo pero es que la cuarta pared sí está gruesa algún otro comentario pregunta acá Bernardo gracias Rubén una pregunta muy sencilla en este afán de seguir pensando el mal lo que nos puede ayudar a seguir pensando el mal pues qué preguntas podrían ser las que considerarías hoy más pertinentes porque en la exposición como queda claro que una pregunta como ¿qué es el mal? tú mismo la cuestionas ¿no? ¿de dónde viene el mal? ¿qué nos inclina a hacer el mal? ¿cómo enfrentamos el mal? son preguntas que tú fuiste colocando a lo largo de tu exposición en los diferentes momentos ya sea de la mitología o de San Agustín o de Kant y me quedé pensando en las preguntas en la diversidad de preguntas que nos podemos seguir haciendo para pensar el misterio o el problema del mal a lo mejor me vas a agarrar como me agarraría Jorge Manzano ¿no? que Jorge Manzano ya cuando le daba cuando le daba demasiadas vueltas a algo te decía comprometete ¿no? a lo mejor no me comprometí lo suficiente con 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 mi rollo y es que está difícil comprometerse ¿no? ¿por qué está difícil comprometerse? porque lo que yo creo lo que yo creo es un principio muy sencillo claro que después de ahí se pueden agarrar para reducir el principio que estoy diciendo y volverlo una caricatura y entonces va a quedar en nada pero un principio en el cual yo creo bastante son dos cosas uno muchas muchas desgracias de la humanidad comienzan con la decisión de combatir el mal ¿sí? muchas muchísimas quemar brujas etcétera ¿no? es todo o hechiceros o lo que sea ¿no? eso por comenzar a decir algo ¿no? combatir el mal a ver yo soy jesuita ¿sí? y evidentemente soy cristiano ¿no? parecería que no pero si es evidentemente soy cristiano yo en ninguna parte del evangelio ya si me dicen a ver dinos que crees ok en ninguna parte del evangelio he visto que jesús diga salgamos a acabar con el mal ni siquiera salgamos a acabar con el chamuco ¿no? jesús no acaba con el chamuco el chamuco ahí sigue nada nada permite pensar ¿no? que jesús hubiera salido a combatir al chamuco y sin embargo lo que sí combate es el sufrimiento de la gente ¿no? combate el sufrimiento de la gente que muchas veces está poseída por el chamuco o por alguien más ¿no? pero no 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 ataca el origen del mal en tanto que algo a lo cual hay que oponerse ¿sí? y San Pablo dice algo muy paradójico dice que por cierto la náhuac lo tomó como 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 lema ¿no? de su universidad dice vince in bono malum ¿no? vence al mal con el bien es decir la cuestión no está en ir contra nada ¿sí? si tú me dijeras ¿tú qué? yo eso es lo que pienso ahora bien claro que puede quedar claro que puede quedar en algo muy reducido ¿no? o en algo demasiado fácil de decir junto con eso yo decía ¿no? tendríamos que empezar por un autoexamen pero el autoexamen es bastante grueso es un poquito ¿cómo le doy cabida al mal? ¿no? en mi vida ¿cómo le voy dando cabida al mal? si lo hago o no porque el gran problema yo creo que hay muchas personas sobre todo yo lo que veo son muchos activistas ¿no? que no le dan ninguna cabida a esa pregunta ellos para empezar son parte de la solución ¿no? políticos sobre todo de eso tenemos muchísimo ¿no? son parte de la solución yo voy a solucionar todo y nunca te pusiste a pensar cuando le dabas cabida al mal y si tú eres parte del problema también ¿por qué resulta que eres como un marcianito que cayó aquí ¿no? en el mundo y nos viene a salvar a todos no yo no entendería eso bueno no entendería eso yo personalmente ¿no? pero esas dos esas dos cosas como que van de la mano para mí ¿no? ya si me dices tú que te crees de todo eso esas esas dos cosas se necesitan ¿no? para empezar creo que tenemos tiempo ¿alguna intervención más? ¿sí? pregunta comentario queja se vale todas las quejas por favor en el buzón y después se las pongo a Rubén ahí por correo acá perdón esto último que dijiste me provoca otra pregunta cuando no estamos en una en un cosmos en el que puedas nomás salir como un cruzado a perseguir el mal y aniquilar ¿no? pero cuando es una situación concreta que es problemática para ti o para la gente que tú quieres por motivos concretos y no porque es el mal sino porque produce esto que es malo creo que al momento de combatir esas cosas generalmente las personas tienen que hacer concesiones también partiendo de puede ser no siempre pero puede ser que partiendo del autoexamen no sé por ejemplo estoy en contra de la violencia en general pero alguien va a cometer un acto violento contra mí entonces concedo cometerlo contra él este tipo de cuestiones y la pregunta que quiero hacer es ¿te parece que esta negociación interna de voy a conceder estos males para evitar aquellos es un intento banal de justificar cosas o si se puede hacer una economía de lo bueno y lo malo para intentar obtener resultados mejores que otros como pensando en el discernimiento entre lo bueno y lo mejor o sea esa es una una negociación válida mentalmente o habría solo que aceptar las cuestiones malas las cuestiones concretamente malas como cosas que pasan y bueno hay que seguir con la vida a pesar de ellas difícil responder mira acabamos de ser testigos todos de cómo se hizo pasar la reforma judicial en el senado yo me voy a yo me voy a quedar simplemente en algunos epifenómenos hicieron pasar una reforma de justicia para hacer justicia porque dijeron el sistema judicial está corrupto podemos decir sí o podemos decir no ahorita eso no importa cómo la hicieron pasar con amenazas con secuestros con extorsiones y todo eso reconocido por todo el mundo es decir hecho a plena luz del día después de eso nos van a contar que lo que queremos es hacer justicia está difícil yo digo que está difícil y me lo recordó esto justo que acabas de decir porque luego López Obrador salió a decir bueno 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 es que siempre hay que equilibrar entre la eficacia y los principios no se puede siempre actuar por principios ese podría ser por ejemplo un reproche que le podríamos hacer a Kant tal vez a ver hermano eso de ser completamente racional la verdad la verdad la verdad no siempre se puede la verdad la verdad no siempre podemos ok lo que no elimina no es que yo me pregunte que estoy haciendo en un determinado momento por eso lo del autoexamen no es no es una broma no es nada más un lavarse la cara es algo que uno tiene que hacer constantemente ¿por qué? porque corro el riesgo de hacer pasar lo que yo quiero que suceda y ahí si volvemos a cuestiones poco racionales es decir que en el fondo esta búsqueda de justicia pues no era muy racional tampoco no era muy objetiva no era muy para todos porque tuviste que extorsionar tuviste que amenazar tuviste que secuestrar a alguien ¿no? pues hermano pues no estuvo muy chido ¿no? ese ese es un ejemplo público de lo nos podemos quedar discutiendo el caso si realmente ocurrió así si no es un complot de los medios de información lo viste en latinos entonces estás muy mal ¿no? este etcétera sobre todo eso sobre todas esas cosas podemos podemos hablar lo que yo digo lo que yo digo es justo por eso es dificilísimo lanzarte como un cruzado a combatir el mal justo por eso es dificilísimo casi que yo diría sin falla casi sin falla eso fracasa creo me puedes decir también vamos viendo ¿no? vamos viendo pero históricamente creo y creo creo que no creo que no me equivoco diciendo los intentos de eso por todas partes o fracasan o terminan haciendo lo contrario de lo que habían dicho que iban a hacer entonces yo lo yo pondría el principio de la acción o la búsqueda de la acción en otro nivel o en otro ámbito ¿no? justamente fuera de lo fuera de las cruzadas vamos a poner para poner un ejemplo cristiano y entonces que me ataque me toque a mí también ¿no? fuera de las cruzadas podemos poner ¿no? principios de acción a mí sí me parece Bernardo de Clarabal no es mi santo favorito pues bien muchas gracias creo que con esto finalizamos esta sesión aunque no lo creas Rubén pues creo que hubo muchísimas coincidencias con todo lo que hemos estado trabajando desde la inauguración hasta este momento así que muchísimas gracias de todo lo que pensé que íbamos a platicar en esta sesión nunca me esperé hablar de Kant pero creo que fue bastante rico como canal para poder reflexionar estos temas y esa es la riqueza que hemos estado como sembrando en esta semana de la cátedra de Jorge Manzano Ecos del Mal que hemos tenido pues desde la visita de los padres de Ayotzinapa conversatorios del ZLN actividades artísticas conciertos y bueno este recorrido por la historia de la filosofía que además pues brincamos también a la reflexión concreta de nuestras inquietudes ahora pues antes de despedirnos pedir un fuerte aplauso para Rubén y para todos quienes nos acompañamos gracias también a ustedes que nos acompañaron a los grupos profesoras profesores estudiantes y bueno recordarles que ahorita a las 6 vamos a tener un cineforo para que nos puedan acompañar y el día de mañana todavía tenemos bastantes actividades de la cátedra de Jorge Manzano por allá afuera están los códigos QR donde pueden descargar el programa para que si les late algo pues vengan vamos a estar aquí o en la explanada bueno pues de nuevo gracias y nos retiramos